Hola amigos del canal, bienvenidos. En el día de la fecha hablaremos de una lacra que día a día sigue sumando víctimas. Nos trasladamos hasta los Estados Unidos, en el estado de New York, donde una joven, según informes policiales, podría haber sido víctima de violencia de género. La joven era Hailey Anderson, la cual estudiaba enfermería en la Universidad de Binghamton. En esta institución, ella inició una relación romántica con un joven llamado Orlando III. Pues de pasar un tiempo, la joven decidió terminar la relación. Hace unos días, la policía hizo un macabro hallazgo. Encontraron el cuerpo sin vida de la joven en una propiedad ubicada cerca de la Universidad de Binghamton en New York. Las investigaciones llevaron a inculpar como principal sospechoso a su ex novio, pero él huyó a Nicaragua antes de que el cuerpo de la víctima fuera encontrado. Esto lo informó la policía neoyorquina. Ahora, ante el pedido de la justicia americana, las autoridades nicaragüenses han informado que no han encontrado el paradero de este joven. Esperemos que este caso se esclarezca lo antes posible y que el asesino pague por el daño causado. Pedimos también y rogamos por fortaleza emocional en este momento durísimo que afronta la familia de Hailey. Por supuesto, como siempre, espero tu opinión en la caja de comentarios y también espero también que te suscribas al canal. Saludos y que tengas un muy buen día. ¡Gracias!